eso Gerardo unas palabras está muy bacano todo si unas palabras el agua estaba rica unas palabras unas palabras que todos digan sus palabras que maravilla hombre ustedes sus palabras esta agua esta rica si esta rica quien va a saludar a la abuela a Miriam a Miriam dígale saludes Miriam saludes Miriam saludes Miriam mire se ahogó con Ramiro a ver a Miriam es que todos están diciendo unas palabras diviana en Gerardo y yo me tocó a mi mismo yo estoy grabando así estamos como es que se llama acá nadie sabe el barno que está arriba a la verloren pero... se llama huacaca huacaca huachaca huachaca mirad con caca mirad 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 no me vayas a echar agua mami porque estoy con el celular está llenando el tío huach 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale agua a ella! ¡Échale agua a ella! ¡Eso! ¡La nena! ¡La nena! ¡Jejeje! ¡Gerardo! ¡Ponga atención a la nena! ¡Que le ponga atención! ¡Vean! ¿No ve que ella se ahoga pero vuelve y sale? Como si nada y... y... ¡ BETO!!! El ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A mí no me haces! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya que le echen agua! ¡Wow! ¡Dios mío! 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 Hoy estamos felices de tenerte a bordo nuestro vuelo hacia Bogotá. En el pase de abordar encontrarás el asiento que te fue asignado o que escogiste para disfrutar este viaje. Las letras A y F son ventanas de las mejores para disfrutar la vista. B y M para que puedas completar con el de lado. C y B corresponden a pasillo. El artículo personal con el que viajas debe estar debajo del asiento del frente. El equipaje por el cual has pagado, identificado con etiqueta blanca, deberá estar ubicado en los compartimentos de las letras A y F y F y F y F y F y F y F F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F y F Y F y F. F y F y F y FAN. Por ahí están interrumpbeiten y preparamos listos después de día. Ch Kobay X F y al centro de España que el mercado se acaba Estaban descar alarmantes que se veiendo ese fall. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya voy mi amor, espera. Gracias. 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 Gracias.